Por el camino del indio Una luna tucumana alumbra piedra y camino Y junto a la pobrecita lo lloran montes y ríos Por Tafi del Valle, Campos de Acherá También por la bomba y lunes igual por la mancha La cruzita santiagueña para aliviarlo del frío Le queje un poncho pampa al fallador perseguido Allá por Barranca y por Salabina Que humilde con la unidad le buscan cualidad Allá anda Don Atahualpa por los caminos del mundo Con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tantos recuerdos lindos y por sus memorias ¡Gracias! 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 Cuando hablé de tu adiós Cuando hablé de tu adiós A mi vieja guitarra Tembló en el asombro Lloró su dolor El blanco lucero alumbró la noche De la rosa triste que murió en tu voz Vendré por las noches buscándote en zamba Seguro en un bombo te me prenderás Te veré en un blanco pañuelo en las calmas Viajero incansable de nube y canción Te veré en un blanco pañuelo en las calmas Viajero incansable de nube y canción Lloraré 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 toda la vida Si la que amas Si la que amo tiene dueño Lloraré 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 En un silencio profundo Lloraré 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 Solo y triste en este mundo Lloraré Cuando la muerte me lleve Por sus caminos de sombra Lloraré El viento El viento me ha de traer Esta zamba Que te nombra Lloraré 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 Solo y triste en este mundo Lloraré 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 El viento me ha de traer Llevaré dentro de mi alma el dolor, el dolor, el dolor del bien perdido. Cantaré, cantaré un amargo desengaño al amor, al amor, al amor que quise tanto. Cuando la muerte me lleve por sus caminos de sombra, el viento me ha de traer esta zamba que te nombra. Llevaré, llevaré el dolor siempre en el alma. Llevaré, llevaré el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor. Qué lejano que estás otra vez, oh tu voz, ¿dónde estás? En el sueño de los días pienso a veces que vas a volver, ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerdo como una canción. Te llora sobre tus ojos la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va, cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrá que llorar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrá que llorar. Pura luz de jazmín, cuando llega la nostalgia, suelta el cielo tu sombra a otoñar. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar, pena del enamorado que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, en mi boca tu recuerdo de tanto cantarlo se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va, cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrá que llorar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrá que llorar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrá que llorar. ¡Gracias! 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 Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando, por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la Guardia y el monte, ya viene Don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene Don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene Don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Que viva el restaurador, grita el pueblo si alborosa. Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosas! San Martín le dio su sable fundido en la independencia. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. ¡Gracias! Porque ser miles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado, sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado, sepultado en nuestra historia. Que viva el restaurador, grita el pueblo si alborosa. ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosas! ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosas! 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 Dan Juan Manuel de Rosas! Y yo no puedo odiarte, aun te sigo queriendo Pero te digo adiós, aunque me esté muriendo Y es tanto mi dolor, que quisiera morirte Me falta el corazón, y vos te lo llevaste Te sigo preguntando, con esta mi alma rota ¿Dónde se fue tu amor? ¿Quién besará tu boca? Y te llevaste todo, dentro de tus mentiras Todas mis ilusiones, y todas mis caricias Y yo no puedo odiarte, aun te sigo queriendo Pero te digo adiós, aunque me esté muriendo Y yo no puedo odiarte, aun te sigo queriendo Pero te digo adiós, aunque me esté muriendo Parece mentira, que ya no me quieres De aquel amor de fuego, ni las cenizas de aquella Un viento insensible, soplo aquella tarde Llevando nuestros sueños a un mundo de soledad La luna era nuestra, el sol y el camino Y el beso apasionado, bocado por el rocío Parece mentira, que ya no me quieras De aquel amor de fuego, ni las cenizas de aquella Recuerdo las noches de la primavera Cuando la miel del cielo nos endulzaba las penas Juramos amarnos, y fuimos sinceros Eternamente juntos, palabras que llevó el viento Todo ha terminado, se cierra una historia En viaje hacia el olvido, se alejan nuestras memorias Parece mentira, que ya no me quieras De aquel amor de fuego, ni las cenizas de aquella Que tal? 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 A lo lejos del puerto se divisa La silueta de un barco de otra mar Que está pronto entrar en la bahía Trae tanto y tanto navegar Ese barco es el sueño de mi vida Y en el puerto lo veo recalar Y mi corazón de felicidad Ya lo siento palpitar Y mi corazón de felicidad Ya lo siento palpitar Eres el único sueño de mi vida Tendré mi nido, nido de amor Con una luna que alumbra entre los pilos Y escucha el trino de tu señor Donde el azul del cielo y el mar Se encienden en tus ojos al mirar Donde el azul del cielo y el mar Se encienden en tus ojos al mirar Se encienden en tus ojos al mirar Eres el único sueño de mi vida Eres el único sueño de mi vida Tendré mi nido, nido de amor Con una luna que alumbra entre los pilos Y escucha el trino del muy señor Donde el azul del cielo y el mar Se encienden en tus ojos al mirar Donde el azul del cielo y el mar Se encienden en tus ojos al mirar Tendré mi nido, nido de amor ¡Gracias! 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 En un rincón del alma Donde las ansias duermen Allí donde el cariño y la fe No tienen fin Formé para mi madre Con sueños y recuerdos Con flores de otro mundo Un mágico jardín En él cantan su nombre Los pájaros al vuelo Y en noches cuando el cielo Se torna más azul Mi madrecita con su voz Rí me llama Y en su jardín Algún misterio de campana Los niños de sus manos Se abrazan a mis besos Me enviagan su consejo La rosa del perdón Y así el jardín de mi madre Se riega en la paz Con las aguas de mi corazón En un rincón del alma Con luces de otra vida Yo vivo por mi madre Yo vivo por mi madre Un mundo superior Sus ojos son estrellas Y así el jardín de mi madre Y así el jardín de mi madre En su reino Penetra solo Dios En él cantan su nombre Los pájaros al vuelo Y así el jardín de mi madre Y así el jardín de mi madre De mi madre se riega en la paz Con las aguas de mi corazón Con las aguas de mi madre Por mi madre se riega en la paz Con las aguas de mi madre Se riega en la paz Con las aguas de mi madre Y así el jardín de mi madre Caminar por tus calles es todo lo que quiero Andar de serenata con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos, abrazar a mi madre Volver a los lugares donde pasé mi infancia Que mi vista se nuble al mirar la montaña Y al pasar por la calle donde estaba mi casa Sentir que unas guitarras tocan una tonada Mi querido San Juan, que el ventanal de Cuyo Volveré, mi vida está llorando Están cerquita tuyo Con mis seres queridos, ahí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Ando extrañando el sonda Su tierra y polvareja Los valles y las cumbres Tan bellas de mi tierra Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío Noches de serenata Y el sabor de sus vinos Quisiera ver de nuevo A los ojos de aquella Que le dije al oído Espérame que vuelva Y a mi pobre guitarra Le ha embargado la pena Sus cuerdas suenan tristes Como llorando ausencia Mi querido San Juan, que el ventanal de Cuyo Volveré, mi vida está llorando Están cerquita tuyo Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Después que Dios decida San Juan, San Juan San Juan No soy ni siquiera el eco De un canto perdido que quiere volver Y voy camino a la ausencia Que solo se agranda por mi padecer Y voy camino a la ausencia Que solo se agranda por mi padecer Estoy parado en las ruidas De la noche aquella dejó en mi partir Y el sol que nació en la aurora Para arder el monte no fue para mí Y el sol que nació en la aurora Y el sol que nació en la aurora Y el sol que nació en la aurora Para arder el monte no fue para mí Gritar, gritar para qué Si a nadie le importa de mi atardecer Total, total mi huella es de nadie Todos la caminan Pero no la ven Total, total mi huella es de nadie Todos la caminan Pero no la ven A mí me puso la vida Con esta plegaria que nadie escuchó Y así, sabiendo que es mía Con otra picada en mi monte se abrió Y así, sabiendo que es mía Con otra picada en mi monte se abrió A Dios le digo al silencio Me llevo guardado por ley y verdad Mi voz será el río seco Que el hombre sediento lo maldecirá Mi voz será el río seco Que el hombre sediento lo maldecirá Gritar, gritar para qué Si a nadie le importa de mi atardecer Total, mi huella es de nadie Todos la caminan Pero no la ven Total, total mi huella es de nadie Todos la caminan Pero no la ven Este gato yo lo bailo Al derecho y al revés Y lo haré repiqueteado Pa' que así lo vea usted Como baila con su china Este negro cordobes Ven y china pa' cada una vuelta Pa' ya no mire para atrás Que perdí el compa Yo te voy a demostrar Cómo se zapatea con mi facilidad Mira qué calidad Quien le pone la tapita Zapateando este varón Allá voy otra vez zapateando Mejor esta vez Te lo haré repiqueteadito Un taquito pa' acá Foto el casco pa' ya Taca, 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 taca Sin perder el compa Yo le paso la escobita Háganme la caridad Mátate una relación Tita negro Ven no, meronela Escuchate hasta que rima un kilo Yo sé que está ahí enojada Pero no te guardo en cono Cuando se te pase la rabia Háblame por teléfono ¿Qué ha portado china linda? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Reboleando la pollera No baila y nada También Me pongamos a la segunda De este gato cordobes Ven y china pa' acá De una vuelta pa' allá No mire para atrás Que perdiste el compa Yo te voy a demostrar Cómo se zapatea Con mi facilidad Mira qué calidad Quien le pone la tapita Zapateando este varón Allá voy otra vez zapateando Mejor esta vez Te lo haré repiqueteadito Un taquito pa' acá Otro taco pa' allá Taca, 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 taca Sin perder el compa Yo le paso la escobita Háganme la caridad Primero Primero Atento Jamás se nos escapaba Rezaba Y de mi trinchera También nos acompañaba La cajita vidalera Él es nacido en los montes De un sello seco cualquiera Borrao con cuero y gris cacha Fue un cantor de chacales Ahorrao Tu boca nunca le ha gustado Porque es un buen campesino El cuero crudo sobao Fue su lujo preferido Ahorrao que va un dicho Yo soy como el gato negro Pega un brinco en la ventana Ajá Le doy un beso a la hija Y la vieja Queda con ganas Se va a la segunda Adentro Fue con Andrés Cazareta Como el mejor hidalero Con los zábalos después También con los chalchaleros Esa gira por Ciudadero Hizo llegar al triunfo Ahora el radio Sin canales Va con todos los conjuntos Y siempre de fiesta en fiesta Ni la cara se ha limpiado Y así con esa bacha En todas partes ha entrado Yo vivo siempre en mi rancho Rancho donde me ha dejado Pero tengo el gran orgullo Que un campesino ha triunfado Allá hay tierra mojada Cuando pasa la tormenta Se me hace el almorreguero Sobre la tierra sedienta Risa de siete colores Muestra en los cielos un arco La luna llena esta noche Va a dormir sobre los charcos Soy el solcito que espeja En mil pedazos el cielo Y retorzón con el viento Derrama paz y consuelo Achala y tierra mojada Cuando pasa el aguacero Me dan ganas de hacer nido Con barro como el hornero Mi copla es agua de lluvia Déjame que te la ofrezca De cantar o tan ardiente Te extrañará que te ofrezca Como el camino del agua El de amor tiene declive Sin querer lo voy llegando A la casa donde vive Me voy con el vente veo Toda mi dicha gritando Ha llorido sobre el campo Achala y este cantazo Achala y tierra mojada Cuando pasa el aguacero Me dan ganas de hacer nido Con barro como el hornero Señores yo soy muy flaco Pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda Para pasar el invierno Pesa 130 kilos Se como un lechón entero Que me importa que sea gorda Si pa' correr no la quiero Espalda parece un horno Y de hombos tiene la forma Calienta cuando hace frío Y en verano me da sombra Chao hasta siempre Buena suerte para todos Se lastima che compadre La chacarera se acaba Y entre empanadas y vino Se viene la madrugada Patios de la casa vieja Patios de la casa vieja El de la rosa china y el limonero El de la morera y el jazminero El del parral junto a la cocina De los matecitos conversados Patios que fueron callados testigos De bulliciosas esperanzas De sueños y de ilusiones Que el tiempo las fue enhebrando Hasta tejer este manto Que ahora dulcemente baja A cobijar los años A cubrir la distancia A calentar el alma Hasta marcarle a fuego Un recuerdo lindo y nostalgioso Que va prendido a mi vida Y está dictando este canto A mil recuerdos se asoman Todas las cosas de cuanta De patio parral y luna Se va pintando esta zamba Amor nacido en la infancia Que va creciendo en el tiempo Como un perfume de azares Y de jazmines al viento Como un perfume de azares Y de jazmines al viento Patios de la casa vieja Color de siesta soleada Mate de largas tertulias Que lindas cosas de guarda Prendidas dentro de mi alma Me van pintando esta zamba Cada baldosa en los patios Guarda un recuerdo querido Cada geranio es un sueño De tiempo ya florecido Cada geranio es un sueño De tiempo ya florecido Guardan manteles tendidos De las noches navideñas Saben de dichas y ruegos Y también saben de penas Saben de dichas y ruegos Y también saben de penas Patios de la casa vieja Color de siesta soleada Mate de largas tertulias Que lindas cosas de cuantas Prendidas dentro de mi alma Me van pintando esta zamba Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!